Hola, hola gente, ¿cómo están? El día de hoy es un video un poquito diferente a los que normalmente hago porque en esta ocasión les voy a mostrar una actualización que le ha llegado a mi cámara. Es una actualización de software donde le incluyen algunas mejoras. Así es de que no se despeguen porque en un momento vamos a mostrar esas mejoras y si vale la pena actualizar a la nueva versión o quedarse en la versión anterior. Así es de que vamos a mostrar si realmente conviene actualizar. Mi cámara es la Sony FX3, es de la Cinema Line. Así es de que de por sí ya es una cámara muy potente para realizar trabajos profesionales y sobre todo vamos a ver si realmente conviene esta actualización ya que algunas veces al salir actualizaciones las cámaras a veces llegan a fallar un poco porque las actualizaciones no están bien optimizadas. pero yo ya la he actualizado y así es de que vamos a ver si conviene realmente esta actualización para esta gran cámara. Y a lo que se me estaba pasando comentarles es que si quieren sacarle provecho a sus videos que van a estar produciendo con este tipo de cámaras, como ya son algo profesionales, pues también lo que necesitan es tener música profesional. Y para ello yo lo que utilizo es la plataforma de Epidemic Sound donde es una plataforma que tiene música libre de derechos de autor. Aquí puedes encontrar música de todos tipos de géneros, tanto música como efectos de sonido. Es una amplia variedad de música y de efectos que tiene esta plataforma. Así es de que aquí puedes encontrar todo lo que estés buscando para tus videos, para tus proyectos audiovisuales. Y como es sin derecho de autor, puedes monetizar sin problema tu contenido. Aquí debajo les dejo en la descripción el enlace para que puedan registrarse. Y hay promoción ahora que les da 30 días de prueba. No necesitas hacer ningún pago previo ni nada. Si cancelas el día 29, esos 29 días puedes aprovechar toda la plataforma de todos sus beneficios. Y los videos que subas en esta temporada de prueba, una vez que pase la temporada de prueba, si te quieres desuscribir o si no quieres seguir pagando, o no quieres comenzar a pagar más bien, es los videos que hayas subido en estos días. No te van a reclamar derechos, aunque te dejes de suscribir aquí a la plataforma. Así que pueden intentar, si les gusta, pueden ir a suscribirse bien. Y el enlace que les dejo les da una prueba de 30 días. Si ustedes van a la plataforma, no les da la prueba de 30 días. Así es de que aprovechen y tienen sus 30 días gratis de música en Epidemic Sound. ¿Qué beneficios nos da esta actualización? Vamos a ver, aquí estamos directo en la página de Sony. Aquí debajo les voy a dejar el enlace para los que tengan esta cámara y quieran actualizarla. ¿Qué mejor nos da? Como saben, ya la aplicación de Imagine de Sony ya ha pasado a mejor vida. Ahora actualizaron a la Creators App. Así es de que en la versión anterior, esta cámara todavía no es compatible con esta aplicación, pero ahora ya le agregaron el soporte para poder conectarse a la nueva aplicación. donde pues es como más intuitiva, tiene más funciones para manejar la cámara. Incluso desde el mismo teléfono ya se puede manejar la cámara como tal a distancia remota. Y de lo más relevante de esta actualización es que le agregan la compensación de respiración. Así es de que para todas las personas que buscan tomas cinematográficas, al momento de enfocar, pues los lentes llegan a ser un pequeño zoom para enfocar de un punto a otro. Y esta actualización ya agrega la compensación para el breathing. Entonces es bastante bueno. Así que al momento de enfocar, ya no se va a hacer ese zoom o va a estar compensado. Aunque se haga, la cámara lo va a compensar. Va a recortar un poquito la imagen al momento de hacer ese zoom. Pero pues ya, ya va a estar compensado. También agregan un nuevo códec, un nuevo formato de grabación. Que es el DSi en 4K. Que es un poquito más amplio que el 4K normal que todos conocemos. Este se empezó a utilizar directamente para la grabación de cortometrajes o de películas. Ya sale directo de la cámara para estar en el formato ya de las películas de cine. Y otra de las actualizaciones también es que al momento de usar lentes anamórficos, ya la misma cámara llega a hacer la corrección de visualización. Para que veas realmente cómo se va a ver ya la imagen captada. Y otra de las funciones nuevas es que con un botón personalizado se puede cambiar entre la cámara lenta y cámara rápida y la modo película. Eso está bien porque hay veces que ocupas que ya salga tu grabación directo en cámara lenta y ocupas meterte al menú para cambiar a cámara lenta o cámara rápida ya directo de la cámara. Y así pues con un botón personalizado ya podrás intercambiar este modo. Y lo que yo noté, que no lo menciono aquí, pero yo lo noté, el punto de que dice que mejora la estabilidad operativa de la cámara. En la versión anterior hubo un pequeño retroceso en el autoenfoque. Pero ahora en esta nueva versión yo lo he notado mucho más rápido, mucho más receptivo. Y no pierde ya el objeto enfocado, ya no lo pierde. Entonces, y también ya no le cuesta enfocar de un inicio. De por sí, aunque estuviera esos problemitas, era un enfoque muy bueno, un enfoque muy rápido. Pero ahora digamos que ya está como cuando era el inicio, incluso tal vez hasta mejor el autoenfoque. No lo menciono aquí, pero sí lo noté yo. Yo uso mi FX3 con el Sigma 24-70. Es un lente que aún así es un poquito lento para enfocar. Hace su enfoque muy suave. Pero sí noté que ahora ya es más rápido el enfoque. Incluso con este lente que es un poquito lento para enfocar. Y sobre todo que no pierde ya el objetivo enfocado. Así es de que en la pregunta si yo recomiendo actualizar a esta nueva versión. A pesar de que en las actualizaciones anteriores llegaba a presentar algunos fallos al momento de actualizarla. Me decidí actualizarla porque yo no la había actualizado. Me quedé en la versión 2. Después salieron otras dos versiones más recientes. La 2.02 y 2.04 me parece. No me equivoco porque no la actualicé. Entonces no revisé. Y como en esas dos versiones anteriores sí leía que había algo de problemas o algo de fallitas. Que la cámara a veces no reconocía algo en el momento de usarla. Por eso decidí no actualizarla porque pues la estoy ocupando. Y dije luego si la actualizo luego se me queda a medias. Pero ya ahora con esta actualización. Corrigen todos los fallos de las dos actualizaciones anteriores que hubo después de la 2. Que sí da un gran salto de la 1 a la 2. Ahí sí es una cámara. Digamos que te compras otra cámara. Totalmente. Ahora sí ya en el punto en el que está esta actualización. Ya la FX3 de plano no tiene nada que ver con la S3. A pesar de que comparten el sensor. No tiene nada que ver ya con la S3. Y se está acercando o asemejando un poquito más ya a sus hermanas mayores. La FX6. Ya comparten ya muchas similitudes. A pesar de que pues el menú en la FX3 es más moderno. Es más intuitivo. Es más fácil de usar. Y la calidad pues prácticamente casi viene siendo la misma calidad de imagen. Y otra cosa que me agradó bastante de esta actualización. Que tampoco lo menciona. Es que ya puedes poner la velocidad de obturación en 48. Uno partido sobre 48. Si vas a grabar en 24 frames. Ya no tienes que poner a 50. Sino ya directamente te deja ponerlo a 48. Todavía no le llegamos a lo que estamos pidiéndole a Sony. Que sería agregar el ángulo de obturación. Pero pues ya. Con esto de menos ya podemos estar algo más cerca. Del ángulo de obturación. A poder poner el obturador a 48. Si trabajas a 24. Y ya si trabajas a 30 te lo puedes poner a 60. Si trabajas a 60 lo puedes poner a 120 sin problemas. Si trabajas en 120, 240. Entonces pues ahí ya se respeta la regla de los 180 grados de obturación. Así es de que es algo también muy importante. Y los frames. Como tal ya no te los maneja 24. Te aparece 24 pero también te aparece 23.9. Que es el frame real. Así es de que también. Pues es algo que ya. Ya en el momento de que tú ves el nuevo menú. Después de actualizarla. Realmente también estás mirando ya. Ahora sí que una cámara de cine. Y es difícil actualizarla. La verdad a mí me costó un poquito de trabajo. Hacer esta actualización. Porque mi PC principal. No me reconocía la cámara. También fue una de las razones. Por las que anteriormente no había actualizado. Porque no me reconocía. Pensaba que era por el cable USB. Pero no. Ya que no encontraba mi cable. Que venía con la cámara. Y lo intentaba actualizar con otra. Pero no. No sé por qué razón. Mi PC principal es bastante potente. Y no me dejaba actualizar. Y me trasladé a la PC secundaria que tengo de respaldo. Es una PC ya más antigüita. Y ahí sí me dejaba ya actualizar. Y así es de que al momento de intentar actualizar en la PC secundaria. Ahí sí a la primera me reconoció la cámara. Y pude actualizarlo. Es muy fácil. Aquí mismo en la página. Te va dando las instrucciones. Pero lo importante de esta actualización. Es que al momento de que descargas aquí. De que descargas el archivo para iniciar la actualización. Debes de descargar un archivo ejecutable para la PC. Ya sea Windows o Mac. Y te viene con dos archivos. Si estás como yo. Que tienes la versión 2 o anteriores. Necesitas actualizar una versión de. Por decirlo así. Una versión temporal. Que va a ser la actualización 0.1. Y si ya tienes las nuevas versiones después de la 2. Ya directamente puedes actualizar a la versión 3. Pero en mi caso como yo lo tenía en la 2. Tuve que actualizar primero a la versión temporal. Y luego volver a actualizar a la versión 3. Acabo de mencionar que con una sola batería. Puedes hacer las dos actualizaciones en junta. No necesité poner otra batería. El tiempo que tarda aproximadamente. En actualizarse. A mi me tardó más o menos como una media hora. Pero yo actualizé las dos versiones. Entonces más o menos tarda de unos 10 a 15 minutos. En actualizar por cada versión. Algo importante que si debes de tener en cuenta. Es que el modo de almacenamiento USB. Debe estar en almacenamiento masivo. Y no te reconoce la cámara para actualizar. Pensaba que esto era algo del problema que tenía en mi PC principal. Pero no. De aquí intenté hacerlo con todas las formas de conexión de USB. Y con ninguna me dejó. Así es de que si tienes este problema de que no te deja actualizar. Intenta actualizar en otro PC. Pide algún amigo o algo que te deje actualizarla. Por si en el tuyo no te deja. Esto puede resolver tu problema. Y esto que vemos aquí. Es el software que se descarga del archivo ejecutable. Así es como se ve. Para que sepas que aquí. Al momento de abrir el archivo ejecutable. No debes de conectar la cámara desde un inicio. Primero descargas el archivo. Lo ejecutas. Al momento de que se abre esta ventana. Aquí mismo te dice que ya puedes conectar la cámara. Enciendes la cámara. La conectas. Le das en siguiente. Y ya te la debes reconocer automáticamente. Y luego le das en iniciar el proceso. Y ya lo hace automático. Ya solamente cuando acaba la actualización. La hacen finalizar. Y ya queda lista tu cámara. Aquí mismo te aparece la versión que cuenta tu cámara. Y te puede decir si necesitas utilizar la actualización de temporal. O ya directamente la versión 3. Si tienes la versión 2. Y quieres instalar directamente la versión 3. No te deja. Te dice que no es posible. Porque necesitas la versión temporal. Y cuando queda ya tu cámara actualizada. Al momento de revisar la versión en tu cámara. Ya te aparece la versión 3.0. Y así es de que. Ya tienes una cámara más cerca. A las cámaras de cine. Y esperamos. Que en un futuro. Llega una nueva actualización. Donde. Ya lo último que le falta a esta cámara. Para estar completa. Y dar batalla a toda su competencia. Es solamente agregar el false color. Y el ángulo de obturación. Con esas dos cosas que le agreguen. Ya esta cámara ya no le pide nada. A ninguna Blackmagic. Ni a ninguna Alexa. Así es de que. Si estás pensando en actualizar. Y tienes dudas. Realmente te lo digo. Con confianza puedes actualizarla. No hay ningún error en esta actualización. Han corregido todos los errores pasados. Y queda a la perfección. Así es de que. Si tienes esta cámara. No dudes en actualizarla. Porque te estás perdiendo mucho. Si no la actualizas. Y así de esta forma. Poder explotar. Y sacarle todo el jugo. A esta potentísima cámara. Así es de que. Esto fue. Una nota. Rápida. Si les gusta este tipo de videos. De tutoriales. También déjenlo saber. Ya que. Puedo estar haciendo tutoriales. Del equipo con el que cuento. Y de cómo sacar el máximo provecho. Saludos. Y hasta el próximo video gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!